Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tu quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tu me iluminas Mi cuerpo es un templo Solo tu habitar Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Solo en tu presencia Es donde quiero estar En esta humilde vida Como a tu lugar Tu me iluminas Tu me iluminas Tu me iluminas Tu me iluminas Mi cuerpo tiembla Mi alma también Es que es tan grande tu poder Es que es tan grande tu Es que es tan grande tu poder Tu me iluminas